Música Amables televidentes, bienvenidos, esto es En La Mira. Hace algunos días se registró en Ocaña un hecho abominable y atroz. Música Una niña campesina de tan solo 12 años de edad fue víctima de acceso carnal violento cuando regresaba a su vivienda en la vereda Las Liscas. Hoy abrimos esta campaña, Atrapen al Violador. Música Que atrapen al violador, por la niña, por sus padres, por la comunidad educativa norsuperior a la que pertenece, por todos los niños y niñas de Ocaña, por la sociedad, que atrapen al violador, porque no hay derecho que un depravado de esta naturaleza aún esté caminando libremente sin ninguna restricción. Música ¿Acaso los señores fiscales no son padres de familia? ¿Acaso los señores policías no son padres de familia? Atrapen al violador. La menor, que cursa sexto grado, caminaba por la zona rural con dirección a su casa cuando fue sorprendida por el sujeto. Al percatarse de la presencia del violador comenzó a correr, pero tropezó y cayó. Música La situación fue aprovechada por el abusador para golpearla, ya que la niña intentó resistirse y fue ahí cuando el violador procedió a cometer el hecho delincuencial. La estudiante, como pudo, llegó hasta la vivienda de su madre, quien de inmediato la trasladó a la sala de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, en donde recibe la atención médica y psicológica. Atrapen al violador. No queremos pensar que la impunidad prevalece, porque no es el caso de un poderoso de estrato alto y gran apellido. Señores de la Fiscalía y de la Policía, la víctima es una niña humilde y campesina. Los titulares de la prensa aún no han cambiado. Los más importantes medios de comunicación del país dieron la desafortunada noticia. Los titulares fueron claros y contundentes. El diario La Opinión tituló, Buscan al violador de niña campesina en Ocaña. La pequeña de 12 años fue abusada cuando caminaba a su casa. El aberrado la golpeó. El diario El Tiempo señaló, Policía de Ocaña tras la pista del violador de una niña de 14 años. La víctima identificó a un adulto de 40 años quien la habría accedido en la vereda Las Discas. La W tituló, Menor de 12 años fue abusada sexualmente en zona rural de Ocaña. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes. La niña fue agredida a la salida de su colegio por un hombre desconocido. Vanguardia Liberal dijo, Autoridades buscan al abusador de niña campesina en Ocaña. La pequeña de 12 años fue abusada cuando caminaba a su casa. El aberrado la golpeó. ¿Será que los señores de la policía y de la fiscalía nos devuelven la confianza? Es muy difícil capturar un hombre que muchos saben dónde deambula. El violador aún está suelto y cualquier niña puede ser la próxima víctima. No más titulares de prensa con niños abusados por delincuentes y depravados. Señores de la fiscalía y la policía, atrapen al violador. Hasta aquí en La Mira. La policía, atrapen al violador. La policía, atrapen al violador. Gracias.